Si pensaste que todo está perdido Si pensaste que todo quedó ahí Hoy viene Dios a abrazarte, a consolar tu vida Ahí donde estás, Él viene a darte la presencia del amado Espíritu Santo Si las escrituras comienzan con Dios Que nuestra adoración sea para ti, amado Dios Abrázanos Porque mi alma Necesita de ti Necesita de tu presencia Vamos, levanta tus manos y dile a ser que te fallé Tú sigues aquí Tú sigues aquí A pesar que lastimé A tu corazón No me dejaste No me dejaste No me soltaste De mis manos Tú me tomaste No me dejaste No me soltaste De mis manos Tú me tomaste Yo te seguiré Yo te seguiré No me rendiré No, no te dejaré Yo te seguiré No me rendiré No me rendiré No, no te dejaré Aquella promesa Aquella promesa Que tú no prometiste Es amado Dios Estar con nosotros Todos los días Hasta el último día Del fin del mundo Si te quitaba Jefe Perdóname Sin darme cuenta Lastimé tu corazón A pesar que te fallé, tú estés conmigo, tú eres fiel, no te alejes de nosotros A pesar que te fallé, tú sigues aquí, solo tú, a pesar que lacimé a tu corazón No me dejaste, no me soltaste, de mis manos, tú me tomaste Yo te seguiré, no me rendiré, no, no te dejaré Yo te seguiré, no me rendiré, no, no te dejaré No, no dejes a Dios Levántate Que Dios te va a dar las fuerzas Levántate Porque el largo camino, aún no se espera Santo Nunca dejes Lo que haces, por amor a Dios Continúa y avanza Yo te seguiré, no me rendiré, no me rendiré